El 31 de mayo de cada año la Organización Mundial de la Salud, países asociados y organizaciones conmemoran el Día Mundial sin Tabaco. Este día se convierte en una oportunidad para aquellos que trabajan en la protección de la salud contra el consumo de tabaco y la nicotina, dedicándolo a resaltar los riesgos relacionados a dicha práctica, además de promover políticas de salud pública para proteger la salud y el bienestar de la población. Cada año se escoge un tema diferente para recordar a quienes diseñan las políticas públicas y trabajan en el control del tabaco, que debe ponerse especial atención a una situación determinada o población particular. Es por lo ello que en este 2020 se ha definido como lema proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar el consumo de tabaco y nicotina. En el IAFA indican que ha sido de preocupación para las autoridades de salud de la mayoría de los países del mundo los niveles de consumo de cigarrillos convencionales y en especial de cigarrillos electrónicos o vaporizadores, que han alcanzado a los jóvenes y adolescentes, en especial en reacción a las agresivas estrategias diseñadas por la industria del tabaco, para mantenerlos como un grupo de consumidores que garantizarían en un futuro la sostenibilidad de su negocio. De ahí que las poblaciones de niños, adolescentes y adultos jóvenes siempre han sido el objeto más valioso de sus estrategias de investigación y promoción, pues estas son las mejores armas que tiene la industria para captar la atención y el interés de los jóvenes. La inversión dedicada por la industria del tabaco para explotar y explotar el mercado joven, así como los diferentes temas en estrategias utilizadas para persuadirlos ante el consumo, han sido evidenciadas por diferentes organizaciones que han estudiado los archivos de la industria. La imagen que se diseña para cada producto y para promocionarlo como una marca juvenil que brinda cierta popularidad. Los estudios demuestran que cuanta más publicidad vean los adolescentes, más alta es la probabilidad de que se inicie el consumo de productos de tabaco y nicotina, pero además observar a personajes o influencers admirados por ellos consumiendo esos productos hacen que la probabilidad de que lo consuman sea más alta. Todas estas son estrategias utilizadas por quienes tienen como prioridad aumentar día con día sus ganancias. Es por ello que los gobiernos diseñan legislación robusta que permite implementar políticas de salud. Cumpliendo con el convenio marco la OMS para el control del tabaco por parte de los gobiernos debe ser una obligación absoluta, pero además eso deben poner atención a los programas escudados detrás de las políticas empresariales. Desde la primera hora de la cesación va a mejorar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, va a mejorar el gusto, el olfato, va a mejorar la condición física para realizar ejercicio, nos va a mejorar la calidad del sueño, disminuye el insomnio, vamos a notar cambios a largo plazo en la condición pulmonar y en la condición de los bronquios, nos va por supuesto a permitir una vida más sana, más completa. Emocionalmente nos brinda la posibilidad de estar siempre presente con los familiares, que no tenemos que ir a buscar espacios para ir a fumar y lo más importante que el corazón y los pulmones van a ganar tiempo y tiempo de calidad. El IAFA cuenta con la clínica de cesación de tabaco. El IAFA tiene en su sede central la clínica de cesación de tabaco con atención individual, para lo cual le aplicamos un cuestionario de identificación clínica y empezamos el tratamiento médico, psicológico y además en sus sedes regionales, que son 14 sedes regionales, también tenemos la misma atención. El IAFA está muy comprometido con las personas que desean dejar de fumar porque es un tema importante en la salud pública que queremos ayudar a mejorar. En Pérez Celedón hay una sede al igual que en Cotobros.